de Cuba. ¿Usted cree que los políticos internacionales no saben el hambre, la miseria y la necesidad que está pasando la gente? Bueno, si no lo saben, para que se enteren hoy, Michelle Bachelet, mira para acá mi bachi, que te vamos a chatear, vamos a conectar con el programa número uno de la internet en Cuba, el que quieren tumbar todos los comunistas, no lo han conseguido y no lo van a conseguir. El puesto a dedo. Bueno, hay que tener un amigo coronel ahora si usted maneja autos dentro de la isla de Cuba, porque escuche bien, las autoridades de ese país han decidido que todas las personas que manejen lo mismo para trabajar como negocio, o sea, los boteros y demás y demás, como el que maneje su carro cuando consiga gasolina para ir a la playa, todos los cubanos de la isla tendrán que pagar un seguro de auto. Obligatorio. Ve tú en medio de un país, porque tú me dices a mí, Cuba implementa los seguros de autos, incluye los seguros de autos dentro de las condiciones de vida de los cubanos, pero ha subido los salarios, tiene resuelto todo, hay comida donde quiera, hay agricultura donde quiera, ¿verdad? Tú dices, bueno, el mundo entero paga seguro de auto, pero en Cuba, que los salarios no alcanzan, que todo te lo venden con la moneda que no te pagan, que cuando te pagan, te pagan una miseria, que te dijeron que te iban a subir el salario y no te lo han subido. Y al que se lo subieron, ahora le están pidiendo que depositen dinero en las cuentas de ayuda para ayudar a crear sus propios alimentos. Tú me vas a decir a mí que Cuba puede exigirle a algún chofer un seguro de auto. Bueno, pero lo mejor de la noticia viene ahora. Ponme ahí detalle que tú no conoces. Música. Tú sabes quiénes no tendrán que pagar nada de seguro de auto, aunque manejen guagua, camiones o tanques de guerra. Los militares cubanos. Si tú perteneces a cualquier fuerza militar del ejército, la policía, lo que sea, tú no vas a necesitar seguro. Ningún oficial del Minim tiene que pagar seguro. Ni para su carro particular, ni para los carros estatales. Ninguno. Ningún Mayimbe tiene que pagar seguro. Mariela Castro no tiene que pagar seguro. Los hijos y los nietos de los pinchos no tienen que pagar seguro. Tú sí. A ti que te venden el Peugeot del año 2013 en 350 mil dólares, ¿te acuerdas? A ti que te venden el carro viejo en 80 mil dólares, ¿te acuerdas? A ti que te venden la moto decomisada que coge candela en la esquina. Tú sí vas a tener que pagarlo. Tú sí. Tú. Tú sí. Pero Sandro Castro. Ni yo no. Si sus carros y todo pertenecen a las FARC. El nieto, el primo, el sobrino, nadie de esa gente tiene que pagar nada. ¿Y yo mil? Tampoco. Porque la teniente coronel Kenia posiblemente sea la dueña del carro. Alegadamente. Pero si tú no tienes un uniforme militar, si tú no tienes un amiguito coronel, oye, tú vas a tener que pagar seguro de carro. Seguro de carro que quiero saber, porque a mí me gusta analizarlo todo, ¿viste? En este país tú pagas seguro de carro obligado. Y es un robo y es un descaro. Y es un descaro total porque sin accidente te sube todos los años por el fraude, por la gente, por todo lo que pasa, por la cantidad de gente descarada que desfalca lo seguro y terminamos todos pagando la desgracia y lo malo que hacen otros. Pero aquí usted va con su carro por la carretera y la carretera está, mi amor, que tú puedes bajarte y caminar descalzo y no se te rompe la pantimedia. Yo quiero saber cómo van a justificar las autoridades de seguros en Cuba, por ejemplo, con estos baches legendarios. Esto es Nuevita, Puerto de Mar. Este bache es fundador de Nuevita, o sea, Nuevita. Se construyó sobre este bache. No es que este bache salió después. No, este bache es histórico. Este bache está ahí y estará porque es patrimonio. Está cuidado por Eusebio Leal. Eusebio Leal está reconstruyendo el bache. Mira, en ese bache cae por ahí todo lo que pasa. Es como una trampa. Mira este camión. También cayó en el bache. Entonces le pregunto yo que lo pregunto todo. Ustedes van a faltar las calles porque cuando los carros se empiecen a romper en los baches de las calles y usted empiece a reclamarle a su seguro el bache, que no es mi culpa, estaba ahí, estaba todo oscuro, las carreteras no tienen luces, las señales no se ven, los baches no se encuentran, nadie los tapa, llevan años y años. Este bache de nuevita tiene 85 años. ¿Ok? Antes de Fidel ya estaba ese bache ahí y llegó y que llegó para quedarse. Ese bache se quedó allí. Qué linda nuevita. Oye, lo de nuevita cada día es mejor. Entre el agua, la fábrica de cemento, los baches y ahora las calles con chapapotes. Mira, mira cómo se hace. Pero asfaltan donde no hace falta, caballero. Dime algo qué es lo que hay en la mente de los comunistas. ¿Alguien puede descifrar ese mecanismo diabólico? Porque yo aquí no veo un solo hueco. Ah no, en la calle que no hay hueco. Ahí vamos a tirar chapapotes y vamos a hacer asfalto. En el hueco histórico, en el cráter lunar que hay en Nuevita, donde cae todo, la trampa de carro. Mira esto. Ahí no hay chapapotes. Ahí no han rellenado nada. Ahí no van a faltar nada. Señor, pero cómo es posible esto? Pero cómo es posible esto? Es que te das cuenta que esta gente quieren copiar el funcionamiento del mundo, pero como ellos han vivido 61 años en una cápsula pedorra, que viene siendo como una fosa séptica, donde ellos han vivido y han metido a 11 millones de cubanos, ellos no tienen la menor idea de cómo funciona el mundo. En todos los países del mundo usted paga un seguro porque todos los servicios están garantizados, porque los carros tienen garantías, porque las calles están asfaltadas, porque hay señales visibles, porque hay iluminación. Señor, pero cómo le van a cobrar un seguro a los cubanos si ustedes no hacen nada porque el tráfico fluya? Tú te das cuenta que están para tu dinero y los policías no pagan seguro y los oficiales del MININ y de la FARC tampoco pagan seguro, aunque choquen las patrullas corriendo. Viste la foto de las dos patrullas que chocaron en La Habana? Corriendo por la madrugada los policías, pero los policías no van a pagar seguro porque no hace falta, porque los militares están por encima de todo dentro de la dictadura cubana. Esta foto que nos llega, este reporte que llega desde la isla de Cuba, nos cuentan nuestros informantes que fue una carrera entre dos policías jovencitos de estos cucullos del ayer, estos guarapitos que se pusieron a echar una carrera, viste, en las calles vacías y en evache y perdieron el control y se metieron contra una esquina las dos patrullas y han desbaratado la esquina. Pero no, los policías no van a pagar seguro, no hace falta porque son la autoridad, viste? Y los militares tampoco van a pagar seguro. ¿Para qué van a pagar seguro? Como los camiones que decomisan los alimentos van a pagar seguro. ¿Estás loco? Eso lo tienes que pagar tú, tú, tú que eres el que aguanta, tú que no hablas, tú que no te quejas, tú que estás pasando hambre, miseria y necesidad y te siguen dando latigazo y te siguen dando latigazo y te siguen dando latigazo y tú sigues calladito, calladito, calladito. Vamos a hablar de la alimentación porque te parece que es terrible lo del seguro nuevo. No, 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 tú respira.